A Dualde parece no convencerle demasiado a la nueva Cristina, que se muestra abierta a un diálogo franco con sectores que le fueron esquivos durante su gobierno. Para eso reparó en las posiciones que la ex presidenta asumió en el pasado y a su condición de camporista. En realidad no me quería mucho porque yo hablaba con Néstor. Néstor era peronista y Cristina es camporista, ¿no? Que fue la división que se produjo en el 73 cuando Perón opta por los gremios, en el momento de la discusión con los muchachos de la tendencia. Sí, sí. Y muchos se quedaron allí, pero muchos no, un porcentaje del 10%. Sí. Porque el centro ideológico del judicialismo está en el gremialismo. No, no queremos, somos antiimperialistas de los dos lados. Sí. Y bueno, Cristina se quedó en eso y tiene todos sus derechos, por supuesto. Bueno, recuerdo que alguna vez Dualde charlando con nosotros nos dijo y para Cristina Perón era un viejo de mierda. Está en el libro de Cafiero. Está en el libro... Cuando le pedía dinero para hacer lo que hicimos en San Vicente. Sí. Eso lo pagaron los legisladores nacionales y provinciales. Bueno, tiene esa posición, ¿no? Ella tiene todos sus derechos. Cuando hay campaña de electores se acercan siempre. La cercancía de prueba no tiene importancia esas cosas. Además fue una reunión de partido. Y la única novedad que fue Cristina que hace 13 años que no iba, o 14, que se yo. Tiene todos sus derechos de hacerlo. Tiene características, la clausista, diría yo, la claus. Sí, sí. Que bueno, sabemos cuál es la crisis. La crítica. Pero no admite usted que el otro día mucha gente dice que se muestra distinto. Cristina cambió. ¿No la ve distinta a usted? Sí, que la veo distinta porque yo la considero a ella, para el discurso, es lo mejor que hubo en estos 35 últimos años. Una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que ha hecho y lo que puede hacer. Una persona con esas características, que está acostumbrada a decidir y a vetar a todo el mundo. Después no puede cambiar tan fácilmente. Sí. O sea, está en su esencia, digamos. No, sí, claro. La forma de conducción de Cristina ya tiene antecedentes. Pero por eso, por eso en esa parte del libro que vos me contaste recién. Néstor tenía, Néstor no decidía porque si Cristina se le ponía enfrente, era muy brava, ¿no? Sí. Era muy brava. Sí. Entonces, sí, si Cristina es ese, ¿qué va a cambiar? Si esa es su esencia. Yo lo que digo, yo como yo no tengo ningún inconveniente ni de verla, ¿eh? Sí. Ningún inconveniente. Días pasados me llamó el presidente del partido que Cristina quería conversar conmigo cuando quiera. Yo voy a la casa, no voy para sacarme fotos en la estutopatia. ¿Y fue a la casa, no? No, pero en estos días me dijo que no tengo problema. ¿Cómo voy a tener problemas de ruido de Cristina? ¿Y qué le va a aconsejar en términos electorales si la ve? No sé lo que me va a hablar. Yo estoy convencido que lo bueno y lo malo que se puede haber hecho ya se hizo. Y pasó a gente muy experimentada para salir de la crisis. Yo sé qué le va a Questar. Sí. ¿Cómo voy a tener problemas de третьión detallia? Así es. Me acuerdo. Gracias por ver el video